¡Cambio! 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 Palabras del ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Televersa del Pueblo, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presente, así como también del Hospital José Gregorio Hernández. Todos presentes, además de gente representativa del Estado Zulia. Un acto por demás importante que va a ser transmitido a través de la Red Nacional de Radio y Televisión. Las palabras del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos médicas y médicos de Caracas y de Venezuela. Sí, ya estamos en cadena nacional. Estamos en cadena nacional a partir de este momento de radio y de televisión. ¿Cómo están ustedes? ¡Unsa! 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 Hay bastante ánimo aquí. ¡Viva la revolución! ¡Que viva Venezuela, su pueblo y la salud de Venezuela! ¡Que viva cada día más! ¡Que vivan los médicos de la patria! ¡Que viva la reichticia! ¡Que viva los médicos de la patria! ¡Que gusto me da estar aquí esta tarde de este 17 de julio! ¡Claro, amigos, los médicos contigo! ¡Claro, amigos, los médicos contigo! Mil gracias. Bueno, los médicos y las médicas, decir eso, decir eso, yo lo entiendo así como un compromiso que no es con Chávez, porque Chávez no es sino una circunstancia y un ser humano, igual que ustedes, el compromiso es con una patria, con una lucha, con una bandera, con un sueño, con un pueblo que está ahí afuera, lleno de dolores, lleno de una deuda social acumulada de cuánto tiempo, allí mismo, entrando aquí, apenas me bajo del carro, la avalancha de pobres. Y una mujer con el hijo, que el hijo, mi hijo Chávez, hay que operarlo del corazón, ¿cómo hago? Ahí mismo, ahorita. Y un niño que al verlo uno ve que tiene problemas de nacimiento, de algún, ¿cómo se llama? No, pero él tiene problemas como de retardo, sí, bueno. Y otra señora con otra niña, enferma también, con una pierna muy mal, por todos lados uno consigue esa deuda social, esa deuda de salud, acumulada en la gran mayoría de nuestro pueblo. Así que, ¿cómo no va a compartir uno? ¿Cómo no venir a esta invitación primero? Una reunión de médicos y de médicas, que vienen a ratificar un compromiso y un juramento, ¿cómo no venir aquí a compartir con ustedes este rato, muchachas y muchachos, médicas y médicos de la patria? Y cómo no compartir la emoción de la palabra del doctor Bianco, que recoge, estoy seguro, la emoción, el dolor y la lucha de cuantos años, de miles de médicos y médicas o doctores, como los llamamos en los pueblos, los doctores, llegó el doctor, yo me imagino, así como yo me sentí frustrado durante años como soldado profesional, cuántas frustraciones acumuladas tendrán ustedes, cuántos dolores, de haber estudiado, de haber luchado, como siguen luchando por años y chocar con una realidad tan dura y tan difícil y mirar como hemos mirado durante años, como ese pueblo, esa gran mayoría de venezolanos fue excluido durante cuánto tiempo. Así que cómo no venir aquí a oír la pasión, el compromiso, la crítica, la idea, el empuje, yo me sumo a todo eso. Porque ciertamente la revolución es un conjunto de procesos, toda revolución es un conjunto de revoluciones, de avances, a veces de frustraciones, a veces de retrocesos, pero son huracanes que se desatan. Yo les saludo a todos con especial cariño, agradezco esta invitación, venimos llegando apenas de por allá de las costas del Caribe, de Chuspa, donde estábamos iniciando una nueva etapa del plan de los infocentros. Ahora, ah, se ve que estaba viendo la cadena, ¿no? Los infopueblos, ahora vamos a darle la gestión de los infocentros a las comunidades. Y da gusto ver cómo ahí está la expresión de un proceso y de una lucha. Una comunidad que ahora tiene un infocentro y aquel infocentro se ha convertido, como me dijo un joven pescador, Chávez, llegó la luz con este infocentro. Llegó la luz, ¿cómo te llegó la luz? Bueno, aquí no sabíamos nada. Ahora sabemos el precio del pescado, entre muchas otras cosas, le dije yo, pero dame un detalle, ¿cómo es eso de la luz? Bueno, yo aprendí a esto rápido porque tengo tercer año, me dijo. Pero hay muchos por ahí pescadores viejos que no han querido venir, pero yo les llevo la información. Y yo aquí vengo todos los días y me entero cómo está el precio del pescado ahí en el mercado de coches. Y al saberlo inmediatamente, le llevo la información a todos los pescadores. Y más nunca aquí nos van a seguir especulando o robando los intermediarios que llegaban allá a veces a ofrecerle una miseria por el pescado, porque ellos no sabían nada del precio, ni del mercado, ni la oferta, ni la demanda. Ahora saben todo eso y al día. Entonces ahora los que se acostumbraron a explotarlos tienen que pagarles un precio justo. Y me explicaba este joven pescador, porque yo le seguí haciendo preguntas, y le dije, bueno, antes de que llegara la luz, así me lo dijo él, llegó la luz, ¿cuánto te quedaba a ti de ganancias al mes? Me dijo, en la temporada alta de buena pesca, unos 200 mil bolívares. Hace dos años, porque tiene dos años el infocentro. Y le dije, y ahora, producto de la luz, ¿cuánto te queda? Me dice, a veces más de un millón de bolívares, mensualmente. Claro, se han liberado del yugo. Es Bolívar que sigue hablando. Un pueblo ignorante, instrumento ciego es. De su propia destrucción. Y yo me he atrevido a darle la vuelta a la moneda de Bolívar y a decirlo a la inversa y a lo positivo. Un pueblo sabio es instrumento vivo de su propia liberación. Y nada ni nadie podrá volverlo a dominar. Bueno. ¡Alerta, aleja! ¡Alerta, aleja que camina! ¡Es para que lo diga! ¡Por la feliz carabina! ¡Alerta, aleja! ¡Aleja que camina! ¡Es para que lo diga! ¡Por la feliz carabina! ¡Campada de Bolívar por América Latina! Bueno, ciertamente Bolívar cada día es más Bolívar. Y cada día será más Bolívar. Neruda, Neruda. Neruda lo dijo en su canto a Bolívar. ¡Despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo! Y bueno, la lucha de Bolívar es... Así lo graficó en Angostura y en muchas otras ocasiones, discursos, arengas o acciones. Pero Bolívar lo dijo y lo hizo hasta donde pudo. En Angostura dijo, el sistema de gobierno más perfecto debe ser aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de felicidad posible. Hablaba matemáticamente, ¿eh? La mayor suma de felicidad posible. Y por allá en el Cusco, seis años después, llegó con Sucre al lado y el viejo Simón al lado, a su otro. Llegaron después de Ayacucho y después de haber libertado aquella tierra. Y Bolívar comenzó a dictar decretos. Ya estaba gobernando después de haber ganado la guerra. Y si uno se pone a analizar aquel Bolívar, el Bolívar de 1825 en el Perú y luego en Bolivia, y el Sucre de 1825 después de Ayacucho, eran dos hermanos revolucionarios. Y quien los dirigía seguramente o los alentaba, uno se imagina, el viejo Simón, Simón Rodríguez. Andaban haciendo de las suyas los tres por aquellas tierras. Y es Bolívar dictando decretos, eliminando la esclavitud, prohibiendo la servidumbre indígena, legislando ya derecho al trabajo, prohibiendo el pago en especias o en especies, y obligando a pagar el salario al trabajador. Era Bolívar creando escuelas y colegios y hospicios y hospitales, lanzando programas especiales para los excluidos, para los indios, repartiendo tierras a los indios y a los negros, y a los que antes eran esclavos. Lo que pasa es que mientras Bolívar estaba haciendo aquello en el Cusco, aquí la oligarquía se había comenzado a reacomodar, y había rodeado al centauro de las pampas, al paes de las queseras. Lo domaron, le quitaron la lanza, y se lo ganaron para sí. Y la oligarquía entonces se adueñó del poder, y cuando Bolívar regresó, lo echaron sencillamente, lo echaron y lo mandaron a matar, y a Sucre lo fusilaron. Y aquí estamos nosotros, siempre lo he dicho, pero es para recordarlo, estamos en la misma batalla, que quedó pendiente entonces. Entonces, ese es el sentido de esta revolución. Y el alma de esta revolución es la gente, es el pueblo. No haríamos nada con una revolución política solamente. No, sería una gran farsa. Si nosotros no transformamos la estructura económico-social del país, no estaríamos haciendo nada. Habría que decir después de todo esto, en ese supuesto negado, digo, y decimos, en ese supuesto negado habría que repetir la frase aquella, hemos arado en el mar. Pero eso no va a ocurrir aquí ahora. Ahora sí vamos a triunfar, triunfaremos, porque llegó la hora de un pueblo. Llegó la hora de la verdad. Cueste lo que cueste. Cuéstenos lo que nos cueste. Ahora, en ese marco ideológico, bolivariano y revolucionario, ya el doctor Bianco lo decía en sus palabras, hay que recordar cómo el proyecto neoliberal, sobre todo la década de los noventa, que fue la década en la cual el neoliberalismo pegó el grito de Tarzán de los monos cuando derribaba a un león, que se daba golpes en el pecho, ¿no era? ¡Kriga, bundolo! ¡Kriga, bundolo! Así hacía Tarzán de los monos, así hacía, hizo el neoliberalismo cuando cayó el muro de Berlín en el 89 y luego en el 91 cayó la Unión Soviética, sorprendiendo a la historia. El neoliberalismo se puso de pie sobre los restos de la Unión Soviética y sobre los restos del muro, y digo, dijo, Kriga, bundolo. Y bueno, y la arremetida por todos lados. Y luego cómo se aceleró el desbancamiento de los estados, del estado como concepto y como praxis, y cómo se inundó el mundo y las sociedades por el paradigma del neoliberalismo, de que la tesis aquella del mercado soluciona los problemas que el estado tenía que replegarse, prácticamente casi que desaparecer. Y que además la solución a la falta de recursos o al subdesarrollo y a la falta de un sistema de salud y un sistema de educación para todos y a todos esos males de siglos, la solución muy fácil, privatizar. Vendrán las inversiones, vendrá el dinero y todos seremos felices. Y colorín colorado, la historia se ha acabado. Bueno, una farsa de tal tamaño no podía avanzar mucho tiempo. Una farsa tan gigantesca no podía durar ni siquiera unos años y hoy ya no existe esa farsa. No existe ya, se acabó el paradigma del neoliberalismo, se rompió en mil pedazos, lo rompieron los pueblos. El pueblo de Caracas comenzó a romperlo, el pueblo venezolano comenzó a romperlo por allá en 1989, el Caracazo, y por allá en el 92, 4 de febrero, y todos esos movimientos rebeldes, civiles y militares contra el intento de imponerle a Venezuela el modelo neoliberal. Un pueblo se fue a la calle y ustedes, sectores de la clase media, consciente, yo debo ratificar y resaltar más bien esta realidad. Ustedes son, estoy seguro que una gran mayoría, si no todos, podemos decir incluso que todos por aproximación matemática, aquí está representada la clase media, esa clase media profesional que tanto le costó estudiar, luchar y salir adelante. Esa clase media consciente que no se ha dejado envenenar por el neoliberalismo y por las campañas de los neoliberales y los contrarrevolucionarios. Aquí está mi generación y algunos un poco más allá, pero somos, ya a estas alturas uno se va igualando, ¿no? Una de estas alturas uno se va igualando. Así como una vez me dijo alguien, alguien de avanzada edad, me dijo, no, el Viagra nos igualó. Bueno, así estamos, igualados. Igualados por el paso de los años, uno se va amalgamando en una sola generación. Aquí está la generación de los 50. Los que nacimos en los 50, ¿no? Ya va, ya va, pero bueno. Yo nací en los 50. Bueno, los que nacimos en los 60, los que nacieron en los 60, todavía se le puede ver la cara. Los que nacieron en los 70, unos muchachitos, ¿ustedes? Unas muchachitas, ya yo voy a cumplir 49, voy para el medio cupón casi ya. Medio cupón dentro de un año. Ahora, bueno, aquí estamos, los que transitamos los 70, los que transitamos los 80, los que transitamos los 90, esos 30 años últimos del siglo XX, qué terribles, ¿eh? Los que vimos el naufragio de Venezuela, los que lo vivimos y los que lo sobrevivimos, y los que sacamos fuerza del fondo de nuestras propias raíces para emerger con un movimiento revolucionario y poner en el horizonte un nuevo camino, destrozar el paradigma neoliberal y comenzar a construir un nuevo paradigma, un nuevo proyecto nacional. Bien, ahora, preciso es recordar, pues, como el sistema educativo, el sistema de salud, aquí fueron desmoronados. Esa tesis, que es parte del neoliberalismo, yo no soy centralista, para comenzar, yo soy un hombre del monte, yo soy un veguero, pues, como dice la canción, soy un veguero. Llegué a Caracas cuando tenía 17, conocí el mar cuando tenía esos 17, en una marcha de cadete, por ahí, por ahí, por cierto, por chuspa y toda sana. Veguero, bien veguero, así que yo soy, estoy aquí en el centro del país, bueno, porque la vida me trajo aquí, no soy centralista, pero, si soy muy crítico, y debemos ser muy críticos, de ese modelo llamado de descentralización, que aquí aplicaron, a nombre del avance y la profundización de la democracia, mentira, el proyecto neoliberal, para debilitar más al Estado Nacional. Hasta tal punto, lo debilitaron, hasta tal punto, lo debilitaron, bueno, que aquí en Venezuela, hemos comenzado a revertir la situación, pero estamos, íbamos un poco, en la dirección, de hace 100 años atrás, cuando Venezuela, había perdido la unidad nacional, y cuando en cada región, había caudillos, cada región tenía un caudillo, que se sentía presidente, y quería ser presidente, cada región tenía un ejército, que no obedecía, a ninguna ley militar, cada región era autónoma, fue así, los últimos años, del siglo XIX, después de la disolución, de la gran Colombia, entierran a Bolívar, entierran a Sucre, y se parten pedazos, no solo Venezuela, también la nueva Granada, y entramos en guerras intestinas, y se disolvió la unidad nacional, hubo en Colombia, una guerra de los mil días, y no sé cuántas guerras, y aquí hubo guerras, centenares de ellas, y bueno, y hasta que llegó, Cipriano Castro, y Juan Vicente Gómez, hace 100 años, e instalaron un gobierno, muy fuerte, y acabaron con el caudillaje, después de años de guerra, pero fue guerra interna, con muchos muertos, muchos muertos, y lograron instalar, un Estado Nacional, a pesar de que, por supuesto, no compartimos, el carácter ideológico, que le dieron al Estado Nacional, porque además, Castro, que era un nacionalista, lo echaron, en 1908, y Gómez, apoyado por fuerzas internacionales, se entregó, y le entregó el país, a los grandes poderes, sobre todo petroleros, de Norteamérica, y del mundo, y así comenzó el modelo petrolero, y la entrega del país, del siglo XX, ahora, ese modelo de descentralización, esa llamada democracia, punto fijista, bueno, partidizó todo, debilitó todos los sistemas, del país, desde 1965, por allá, comenzó la partidización, del sistema de salud, que funcionó, años atrás, décadas atrás, según dicen, las relaciones históricas, como una unidad técnica, de salud, famosos son aquellas campañas, de erradicación de la malaria, que uno veía desde niño, llegaban en mulas, por allá, en las montañas, el doctor Gabaldón, toda aquella, no, tradición, de lucha contra enfermedades, contra endemias, eran unidades técnicas, y eficientes, pero llegó el pacto, de punto fijo, y partidizó, la educación, partidizó, la salud, y entonces, el diablo, del partidismo político, además, de muy bajo nivel, se metió en los gremios, se metió en los sindicatos, y comenzó el desastre, del fin del siglo, y así fue como nosotros, recibimos, el sistema de salud, que prácticamente, no es un sistema, un sistema, debe ser, como sabemos, un conjunto, de componentes, interrelacionados, y con un funcionamiento, racional, sistémico, valga la redundancia, nosotros no tenemos, un sistema de salud, ahora, Bianco, yo te tomo la palabra, vamos a asumir, que llegó la hora, pues, de construir, un sistema de salud, en Venezuela, y vamos a construirlo, vamos a construirlo, no lo tenemos, eso es verdad, como yo voy a negarlo, tienen ustedes razón, y nuestro pueblo, sigue sufriendo las consecuencias, todos los días, de la falta de un sistema de salud, ahora, yo asumo, yo asumo el compromiso, esta tarde, que fecha es hoy, 17 de julio, lo asumo, lo asumo, y me pongo al frente, del compromiso, vamos todos juntos, a construir, un sistema de salud, ahora, creo que, evidente, evidentemente, no estamos en cero, personalmente, y con un grupo, de, constituyentes, aquí está el doctor Albiárez, también, Alexis Navarro, y con la asesoría, de grupos, de médicos, y médicas, recuerdo, todas aquellas discusiones, durante la fase, preconstituyente, y, yo creo que aquí está, la primera, gran, primer gran logro, de esta revolución, el concepto, que aquí está contenido, el marco, jurídico, del gran proyecto, logramos instalar aquí, cuantos debates, cuantos debates, y cuantas, corrientes, internas, y cuantas conspiraciones, incluso, pero, logramos, erradicar, y eliminar, la posibilidad, de que en la constitución, bolivariana, se insertara, la figura, del neoliberalismo, y es aquí, como, es así como aquí, está contenido, el marco general, de un verdadero sistema, de seguridad social, que cubra, a todos los venezolanos, en el futuro, cuando lo podamos construir, es uno de los primeros logros, en el año 1999, y luego, en estos últimos años, el 2000, el 2001, bueno, las grandes batallas, que hemos dado, y dentro de esos, logros, subsiguientes, está la ley orgánica, de seguridad social, recuerdo, que la promulgué, en plena tormenta, en diciembre del 2002, en plena tormenta, y ataque, a las instituciones, y el nuevo plan, de desestabilización, y de derrocamiento, del gobierno, recuerdo, que en aquellos días, promulgué, la ley, de orgánica, de seguridad social, que es un paso más, y una concreción más, para la construcción, de la nueva realidad, de la nueva república, del nuevo sistema, económico, en este caso social, un nuevo sistema social, de incluidos, de iguales, luego, en esa ley, aprobada, hace seis meses, promulgada, hace seis meses, y medio, aparece, la figura, que Bianco, estaba, recordando acá, ahí la ley, ordena, y es una orden, para nosotros pues, no es un compromiso, nada más, es una orden, dada por el constituyente, originario, a través de la constitución, dada por el pueblo, a través de la aprobación, a la nueva constitución, y ahora, dada por la asamblea nacional, en el desarrollo, de los principios, y mandatos, constitucionales, bolivarianos, rumbo a la meta, esa larga, será largo el camino, de darle a nuestro pueblo, la mayor suma, de felicidad posible, esa nueva ley, ordena, manda, la creación, de un sistema, público, o sistema, público, nacional, de salud, se acabó la idea, esa de la privatización, ya no existe, Venezuela, tendrá un sistema, público, nacional, de salud, ya no será de más, primero, primero, analicemos, la denominación, las palabras dicen mucho, sistema, debe ser un sistema, debe ser un sistema nacional, y como sabemos, el todo debe ser mucho más, que la suma de las partes, no son dos sistemas, ni es la sumatoria, de 24 microsistemas, debe ser un sistema nacional, además debe ser público, no privado, público, gerenciado por el Estado, y las comunidades, con la vía esta, de la corresponsabilidad, y la cogestión, y debe ser, de salud, integral, no de salud curativa, nada más, a ver dónde te duele, a ver cómo te curo, no, preventiva, preventiva, promotora, previsiva, y por supuesto, también curativa, debe ser un sistema integral, de salud integral, ahora bien, ¿por dónde comenzar? Nosotros, sin embargo, Bianco también lo señaló, pero yo quiero, abundar un poco más en ello, ante ustedes, miles de médicos, y médicas, que han venido aquí, esta tarde, a ratificar un compromiso, con el país, y ante todo el país, que nos está viendo, y oyendo, en cadena nacional, de radio y televisión, como ya dije, recordar, que, así como en otras áreas, el gobierno revolucionario, comenzó a tomar medidas, ante la dura realidad, de no contar con un sistema de salud, y al mismo tiempo, recibir una deuda aplastante, una deuda social, dolorosa, el gobierno comenzó, a tomar acciones de inmediato, recuerdo, una de las primeras, de mayor peso, del plan Bolívar 2000, en el cual, se han incorporado, en estos años, muchos médicos, muchos voluntarios, civiles, militares, y ya es tradicional, ver los fines de semana, los operativos, de salud, hospitales quirúrgicos, en las montañas, en los barrios, en los pueblos más pobres, yo recuerdo, una vez que fuimos a Sarasa, allá, en la cuenca de Lunares, en el estado Huarico, y llevamos un hospital, quirúrgico de campaña, y un grupo de médicos, y médicas, militares, civiles, y voluntarios, estuvieron allí, menos de una semana, yo estuve un día, fue el día que operé, yo opero, el que quiera, estoy a la orden, no mentira, yo lo que hice fue ayudar, no me vayan a acusar, después los adecos allá, por ejercicio ilegal, no, fue buena praxis, mira, 17 minutos, tardamos un médico y yo, para sacarle, como se llama, la, la vesícula, una muchacha, de allá de Sarasa, yo lo que hice fue, yo lo que hice fue, tener la, como se llama, la, un tubito ahí, que le colocan, le abren tres huequitos, uno mete el tubo ahí, y para que el médico pueda ver, en una camarita, como se llama eso, laparoscopia, bueno, en Sarasa, esa vez fue que yo operé, ahora, ¿qué pasó? Allí, me decían los médicos, que habían hecho, no sé cuántas operaciones quirúrgicas, pero habían hecho, una cantidad de operaciones quirúrgicas, mayor, en una semana, que la que en ese hospital de Sarasa, se había hecho, en una década, pero vean ustedes, entonces uno veía la cola de pobres, gente sin brazos, una pierna por un lado, en la cara no sé cómo, bueno, el pueblo, destrozado como de una guerra, porque nunca tuvo atención, ni preventiva, ni curativa, ni nada, si acaso aquel brujo, iban algunos a ver cómo, con unos ramazos alguien, con la esperanza esa, pero nunca hubo, entonces, mientras tanto, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, el plan Bolívar ha sido uno, de los más, profundos, y hemos invertido allí, recursos, y hemos invertido esfuerzos, nos hemos desplegado por todas partes, los gobernadores bolivarianos también, han hecho cuantos esfuerzos, operativos de salud, muchos alcaldes a su nivel, a veces, rajuñando allí, algunos recursos, con apoyo de comunidades, con voluntarios médicos, paramédicos, el puente aéreo a La Habana, esa fue otra medida, que ha sido maravillosa, y ya tiene dos años, y un poco más, y han sido atendidos en La Habana, miles, miles de venezolanos, y les han hecho operaciones, bueno, intervenciones de mucha complejidad, enfermedades, enfermedades muy terribles, gente quemada, gente con el cuerpo a veces destrozado, y van allá, y con aquella paciencia, vienen muchos, la mayoría, vienen caminando, restablecidos, a incorporarse a la vida, aquí en Venezuela, hemos hecho convenio aquí, con clínicas privadas, hemos tenido que hacerlo, a través del Fondo Único Social, hemos pagado, millardos de bolívares, a clínicas privadas, para operaciones de emergencia, pues, hemos hecho convenio con Colombia, con Colombia, hemos hecho convenios, sobre todo los trasplantes de, de córnea y de riñón, de riñón, allá en unas clínicas, creo que no sé dónde, qué ciudad, Cartagena, ¿cómo qué es? Medellín, que conocí Medellín, hace poco, es linda esa ciudad, por cierto, en el hospital central, de la fuerza armada, por cierto, me informaba, su director, hace dos días, que se ha comenzado, de nuevo, después de varios años, hacer operaciones, de trasplante, de riñón, que hacía muchos años, que no se hacía, y creo que en pocos sitios, se está haciendo hoy en día, estamos recuperando, poco a poco centro, pero en fin, hemos hecho muchos esfuerzos, la apertura, que se hizo en el seguro social, para atender, no solo a los asegurados, sino a mucha otra gente, eso también, ha sido un esfuerzo, y lo primero, que hicimos allí, lo primero, que hicimos allí, fue evitar, la eliminación, del seguro social, ustedes saben, y recuerdan, que ya el último gobierno, de punto fijo, había firmado ya, el decreto, para eliminar, el seguro social, esa es otra obra, evitamos, en primer lugar, su eliminación, y su privatización, y ahora, ahí hay mucho trabajo, que hacer todavía, pero ahí está, un instrumento, para armar, ese sistema, que tenemos que armar, y que crear ahora, que tenemos la ley orgánica, de salud, aprobada, y la ley, la ley orgánica, de seguridad social, perdón, aprobada, y donde se establece, pues, ya el sistema, de salud, público, nacional, ahora, preguntaba yo, nosotros sabemos, que todas esas medidas, son medidas de, de emergencia, son medidas, a veces, que uno pudiera decir, son pequeños parches, para solucionar, un problema, momentáneo, pero esa no es la solución, nosotros no podemos, seguir, permanentemente, con el plan Bolívar, o con el puente aéreo, a la Habana, o haciendo jornadas, de salud, los fines de semana, no, esas son medidas, transitorias, que el gobierno, ha tomado, mientras, precisamente, creamos, el sistema, nacional, público de salud, que ahora, lo vamos a crear, ahora, lo vamos a crear, y, uno de los últimos, esfuerzos, que hemos hecho, precisamente, es el plan, barrio adentro, el plan barrio adentro, es parte, de esas medidas, pero el plan barrio adentro, es algo, es una, es una acción, distinta, en el sentido, de que, plantea, como una doble, tiene como una doble tarea, el plan barrio adentro, el plan barrio adentro, no solo es para la atención, curativa, y de emergencia, para ir paleando, la deuda de salud acumulada, no, no solo eso, también hace eso, pero sobre todo, el plan barrio adentro, mira hacia el futuro, el plan barrio adentro, es un proyecto piloto, para comenzar a crear, nuestro nuevo sistema, nacional público, de salud, es un proyecto piloto, por eso tiene, tanta importancia, para nosotros, y por eso es tan importante, que el colegio médico, metropolitano, yo quiero agradecer, ese gesto, haya firmado, ese convenio, con barrio adentro, para apoyarlo, para mejorarlo, para supervisarlo, reconozco, ese esfuerzo, y el país lo reconoce, el coraje, y la valentía, de ustedes, médicas y médicos metropolitanos, que no se han dejado, ni se dejarán chantajear, por la campaña mediática, salvaje, que la oligarquía, sigue lanzando, y misericordia, contra un pueblo, y contra una nación, son ustedes dignos, patriotas, valientes, ejemplos dignos, de imitar, por otros sectores, de la clase media, venezolana, que no se debe dejar, atemorizar, que no puede acobardarse, y que tiene que dar, un paso al frente, asumir su responsabilidad, ante la historia, son ustedes un ejemplo, de coraje, de valor, y de sabiduría, ahora, el plan barrio adentro, importante, resaltar, que el plan barrio adentro, sigue avanzando, y seguirá avanzando, aquí en Caracas, y más allá, ya estamos haciendo cálculos, y proyecciones, para irnos, con barrio adentro, a otros estados, de la república, si, avanzar, hasta donde los, recursos, nos alcancen, pero claro, recordemos, que es un plan piloto, que, está cumpliendo, una tarea, extraordinaria, desde hace dos meses, y medio aproximadamente, ya han sido atendidos, la cifra, ya está, sobrepasando, los 300 mil, pacientes atendidos, con el plan barrio adentro, se han salvado ya, más de 300 vidas, personas que hubiesen muerto, probablemente, muy probablemente, si no hubiese sido, por la presencia allí, a la pata de su cama, en su propia casa, prácticamente, de los médicos, cubanos, con el apoyo de la comunidad, de la colectividad, por eso, yo debo, decirlo, y como no decirlo, de nuevo, gracias a los médicos cubanos, gracias al pueblo cubano, gracias a Fidel, presidente y amigo, por este nuevo apoyo, al pueblo venezolano, pero barrio adentro, repito, no es un fin, es solo, un instrumento, es un instrumento, sobre todo, orientado, a la creación, de esa red, primaria, de ese, yo lo llamo, primer escalón, primer escalón, del ataque, contra la muerte, del ataque, contra, las enfermedades, contra la pobreza, ese primer escalón, o está constituido, por esos soldados, que están día a día, minuto a minuto, madrugada a madrugada, en la primera línea, de batalla, pues, eso es el plan barrio adentro, esa parte del sistema, en Venezuela, no existe, existió en una época, en algunas partes, tampoco fue que existió, en todo el país, en Venezuela, sabemos, ustedes lo saben, mejor que yo, aproximadamente, hay unos 50 mil médicos, verdad, a razón de, cuántos por habitante, 500, un médico, por cada 500 habitantes, sabemos, que a nivel mundial, la organización, mundial de la salud, dice, que suficiente, sería un médico, por cada mil habitantes, nosotros estaríamos, podemos decirlo así, en promedio, sobrados, como se dice, pero mentira, esa es la trampa, de los promedios, se trata de que aquí, la distribución, es absolutamente, desigual, y esos 50 mil médicos, atenderán, a unas 60 por ciento, de la población, y queda un grueso, componente social, casi que totalmente, excluido, de atención médica, alguna, ni siquiera curativa, mucho menos preventiva, así que, el plan barrio adentro, es eso, una primera avanzada, decía Bianco, una punta de lanza, para con esa experiencia, estamos, algunos, representantes, de la estupidez, ilustrada, como la llama, Néstor Francia, dicen que estamos, cubanizando, a Venezuela, el asunto, es al revés, estamos, venezolanizando, experiencias, que en Cuba, han funcionado, porque nosotros, no estamos copiando, tampoco, de manera exacta, ningún método, no, estamos, inventando, en función, de nuestra propia realidad, los procedimientos, y métodos, más adecuados, a esa, nuestra propia realidad, pero, por supuesto, con el, invalorable apoyo, y la experiencia, de Cuba, un país, que cuenta, sí, con un sistema, de salud integral, de los mejores, que hay, en el mundo, de los mejores, que hay, en el mundo, así como, el sistema educativo, cubano, de los mejores, que hay, no sólo, en este continente, sino, en el mundo entero, ahora, el plan barrio adentro, avanza, en esa dirección, el plan barrio adentro, debe ser, transformado, en otro plan, mucho más amplio, cuando, vayamos creando, esa red primaria, o primer escalón, ayer, estábamos, hablando de eso, con el gabinete económico, y luego, con la ministra, María Urbaneja, y el gabinete social, para comenzar, ahora, a construir, ese primer escalón, o como dice la ley, la red primaria, la ley señala, habla de las unidades, de atención, primaria, no, núcleos, núcleos, de atención primaria, bueno, vamos a construirlo, ese es el nombre, que aparece en la ley, pero bueno, son, un núcleo, de atención primaria, no tiene por qué ser, una construcción, nueva, totalmente, puede ser, una casa, así como están, los médicos cubanos, una casa muy humilde, atendiendo, a la población, ese es un núcleo, de atención primaria, porque no tenemos, recursos económicos, disponibles, para construir, totalmente nuevos, todos los núcleos, de atención primaria, que necesitaríamos, solo en Caracas, hay un estimado inicial, de unos mil, perdón, 700, 800, núcleos, de atención primaria, en este momento, tenemos, médicos cubanos, entre el municipio, Libertador, y el municipio Sucre, estamos por, 800, bueno, es posible, que la cantidad, de núcleos, de atención primaria, esté por allí, por ese número, y quizá un poco más, porque hay que meterse, garganta adentro, barrio bien adentro, o barrio arriba, como dijo alguien, hasta allá, hasta la loma del barrio, no debe quedar, una sola familia, sin que pueda tener, acceso rápido, y oportuno, a ese sistema, nacional, público de salud, preventivo, preventivo, y curativo, a ese primer nivel, ahora, revisando cuentas, yo debo decirles, con mucha, alegría, con mucho optimismo, que el país, se va recuperando, se va recuperando, del terrible daño, económico, que nos hicieron, los golpistas, y vamos, cada día, fortaleciendo más, la capacidad, de respuesta, a los terribles daños, que tiene la república, que tiene la nación, para continuar, impulsando, los proyectos sociales, con fuerza, con dinamismo, por ejemplo, el plan este, de los infopueblos, los infocentros, gestionados, por la misma comunidad, que se había parado, bueno, no se paró nunca, se paró, fue la construcción, de nuevos infocentros, pero nunca se para, un infocentro, ese es un centro de luz, el incremento, del uso de internet, en Venezuela, bueno, ha sido fenomenal, era como de, había como 300 mil usuarios, en el 99, hoy tenemos, varios millones de usuarios, y cada día, crece más el uso, del internet, desde niños, de 6 años, como vi hoy, una niña, allá en Chuspa, hasta abuelas, abuelas, de 60 y 70, que tienen una nieta, en Estados Unidos, y ahora le manda cartas, a la nieta por ahí, y se comunica con la familia, allá en los Estados Unidos, o pasando por los pescadores, los artesanos, los folcloristas, que están elaborando ahora, contenido nacional, porque esa es la idea, no solo ser receptores, no, ahí en Chuspa, hay un grupo de asociaciones culturales, sobre todo de tambores, y estas cosas, no, los tambores de Chuspa, o Chuspa siempre, y ahora están haciendo una página web, ya la hicieron con contenido nacional, folclórico, y eso va volando hacia Europa, Norteamérica, África, Suramérica, al mundo entero, por internet, ya en el mundo entero, saben que es el tambor de Chuspa, pues, y como suena, y como se baila, ahora, nunca se paró, pues ese proyecto, en verdad, porque está en manos ya de la gente, pero si se había detenido, la construcción de nuevos infocentros, ahora, ayer decidimos asignar, más de 20 mil millones de bolívares, para una nueva arrancada de construcción, de nuevos infocentros, y ahora, ya con la experiencia que tenemos, de la primera etapa, que son 243, en todo el país, una experiencia acumulada, pero impresionante, es impresionante, impresionante, como ahora un pescador de las costas de Vargas, que hace dos años atrás era, no tenía luces, pues, como decía aquel joven, ahora él va a chequear, ahí en la computadora del infocentro, en el internet, unas imágenes satelitales, que indican, que se las vamos a enviar desde aquí, desde el, ¿cómo se llama?, el Instituto de Ingeniería, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde todos los días copiamos imágenes de satélites, y entre otras cosas, se puede medir allí, en esa imagen, la temperatura del agua del mar, y el movimiento de los peces, como se llaman los cardúmenes, ¿dónde se concentran los peces?, pues, de eso se ve desde arriba, por el color del agua, y en la temperatura del agua, entonces ahora, en Chuspa, los pescadores van a tener ahí, el movimiento de los peces, y van a ir directo a buscarlos, a la captura de los peces, esa es la ciencia y la tecnología, el conocimiento al servicio de la liberación del ser humano, la ciencia y la tecnología al servicio de un pueblo, repito la consigna, la mejor manera de acabar con la pobreza es, dándole poder a los pobres, y el primer poder es el conocimiento, el primero de todos los poderes es el conocimiento, la salud es otro poder fundamental y vital y básico para todo, entonces, hablando de recursos, para comenzar a construir esa primera red o red primaria, de los núcleos de atención primaria, hemos estimado que podemos comenzar este año con la construcción y equipamiento e instalación de lo que es el médico de familia, pues, yo pudiera llamarlo el médico de barrio, el médico del barrio, que va a vivir allí, que seguir el ejemplo de los cubanos, eso no pueden hacerlo solo los cubanos, podemos hacerlo también nosotros los venezolanos, porque no podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, los médicos venezolanos, las médicas venezolanas, es un reto para nosotros, para irnos allá, atender esos pueblos en su comunidad, la gerencia o la salud o la medicina comunitaria, del barrio, de allá de la urbanización, de allá del cerro arriba, de allá del pueblito, pues hay que avanzar de manera masiva, hacia allá. Y este año, en base a los recursos, que ya podemos ir contabilizando, con certeza, podemos dedicarle, más o menos, hemos estimado que, unos 90 mil millones de bolívares, para esa red de atención primaria. Calculando, calculando que, calculando que, aquí en Caracas, habrá que hacer construcciones nuevas, en los barrios, claro, modestas, pero habrá que construir, consultorios, equiparlos, el pago del médico, de la enfermera, del enfermero, un sistema de comunicaciones, radio, hay que tener, con un sistema de ambulancias, y todo esto, algunas ambulancias, tendrán que ser, de doble tracción, tipo jeeps, y cosas de estas, para subir hasta allá, hasta la loma, hasta la punta del cerro, hemos hecho, unos cálculos aproximados, y si podemos, este año, contar, para, arrancar en firme, así tomo yo, el reto que me lanzó, el guante que me lanzó Bianco, de un día, de trabajo, bueno, ya comenzamos a trabajar, ya comenzamos a aproximarnos, a las líneas de solución, la construcción, yo, creo que nosotros, podemos llegar, este mismo año, a construir, con esos recursos disponibles, aproximadamente mil núcleos, de estos de atención primaria, cada núcleo, hemos estimado, que pudiera costarnos, ¿cuánto me dijiste? 70, millones, de bolívares, y, o 90, por allí, de 70, depende del sitio, y el tamaño, lo estamos hablando, de un promedio, si redondeamos, por encima, y hablamos, de 90 millones, de bolívares, eso incluiría, el equipamiento, los gastos, de personal, etcétera, y los gastos, de funcionamiento, estaríamos hablando, de 90 millones, por cada núcleo, y por mil núcleos, que a nivel nacional, nos fijemos, como una primera, gran etapa, serían 90 mil millones, de bolívares, ya los tenemos, ya le dije, al ministro de finanzas, y al ministro de planificación, que me los reserve, de unos recursos, extraordinarios, que estamos consiguiendo, por allí, y por otra parte, habrá que seguir, fortaleciendo, esa red, de ambulatorios, que se ha trabajado, bastante, se han reparado, muchos ambulatorios, se han equipado, muchos otros, pero todavía, hay muchas cosas, que hacer allí, darle mayor cohesión, consistencia, como un sistema, a esa red de ambulatorios, ahora, yo creo, que nos hace falta, una tercera red, entre los ambulatorios, y los grandes hospitales, me he atrevido, a llamar eso, y vamos a construir, clínicas populares, clínicas populares, una especie, de tercer nivel, Bianco, tú estás tomando nota, y estoy seguro, pero ya empezamos a trabajar, ustedes me dirán, mañana o pasado, Chávez, tú estás loco, eso no se puede hacer así, bueno, yo estoy dando algunas ideas, producto de, de discusiones, con médicos, con María, con el mismo Bianco, con Vargas, con el gabinete económico, la experiencia, de otros países, estuve viendo en Colombia, allá en Medellín, cómo funciona, y hay un ejemplo, pero miren, digno de mirarlo, cómo funcionan, las empresas públicas, de Medellín, una ciudad muy linda, y muy gestionada, limpiecita, y todo eso lo maneja, la alcaldía de Medellín, y un sistema de salud, integrado también, estuvieron explicándonos, y vimos, algunas evidencias de allí, pues bien, el ejemplo de Cuba también, y de otros países, entonces yo tengo, la certeza, de que nos falta, aquí en Caracas, entre los ambulatorios, y los grandes hospitales, como que falta, algo, un escalón, de lo que pudiéramos llamar, clínicas populares, y en base a un estudio, exploratorio, que ya hemos hecho, pudieran hacer falta, unas 10 clínicas, clínicas, más o menos, como las clínicas, de PDVSA, o como el hospitalito, militar, del Fuerte Tiuna, que es un hospitalito, pues, pero eso tiene de todo, creo, que allí estaríamos llenando, dos, dos niveles, o escalones, el primero, el escalón ese, el escalón del médico familiar, de la medicina comunitaria, del cual ya hemos hablado un poco, y cuyo, punta de lanza, es el plan barrio adentro, los ambulatorios, un segundo nivel, o segundo escalón, que ya existen, pero bueno, hay que luchar mucho allí, el tercer nivel, sería totalmente nuevo, y por ser nuevo, mucho más fácil, de gestionarlo, de controlarlo, y bueno, el cuarto nivel, sería, el de los grandes hospitales generales, donde también hay gravísimos problemas, que habrá que tratar, y enfrentar, como ustedes lo han venido haciendo, y nosotros también, hemos hecho todo, lo que hemos podido, ahora, para, hablar de todo eso, y para, elaborar un plan integral, la creación, se trata de eso, no, la creación, del sistema nacional, público de salud, eso lo vamos a hacer, a partir de hoy, pues, cuenten con mi compromiso, con mi esfuerzo, y de todo mi gobierno, y con la ayuda de ustedes, y tanta pasión, que hay aquí, y sobre todo, impulsados, por ese dolor, de un pueblo, que merece, una atención, de salud, preventiva, orientadora, y curativa, de primer orden, porque ese pueblo, es un pueblo heroico, ese pueblo, nosotros estamos aquí, sentados por ese pueblo, si no, no estuviéramos aquí, algunos incluso, podemos decir, que gozamos de buena salud, gracias a un gran médico, el pueblo, porque si no, estuviéramos bajo la tierra, yo soy uno, si no hubiese sido, por ese médico, que llaman el pueblo, que adolorido, y todo, nos salvó la vida, con el tratamiento histórico, el medicamento histórico, y único, que este pueblo inventó, medicamento, que barre tiranías, en menos de 48 horas, que médico, tan grande, es ese pueblo, salvador, es un pueblo, sabio, y salvador, de vida, pueblo sabio, y heroico, que merece la vida, merece, una vida digna, el pueblo de Bolívar, y, miren, todo esto, viene además, a tono, con algo, en lo que anoche, estuvimos trabajando, hasta muy tarde, y los invito a todos, a que nos vayamos, a los venezolanos, que nos están viendo, y oyendo, en todo el país, y a todos ustedes, luchadores, médicos, médicas, hombres, mujeres, todos, vamos a comenzar ya, a entrar en calor, para conmemorar, por todo lo alto, y como debe ser, el tercer aniversario, del gobierno revolucionario, de este segundo gobierno, revolucionario, el próximo 19 de agosto, cumplirá tres años, este gobierno, no olvidemos, que aquí hay una historia, no hay que olvidar la historia, porque de ahí venimos, dentro de pocos días, el 25 de julio, también, invito a que recordemos, y conmemoremos, el cuarto aniversario, de aquel día histórico, en el cual el pueblo eligió, a la asamblea nacional constituyente, el 25 de julio, de 1999, día para la historia, eran los días finales, del punto fijismo, y estaba el parto, en pleno proceso, estaba pujando la patria, estaba pujando el parto este, en el que estamos todos comprometidos, para que haya una patria nueva, verdaderamente, y luego, el 3 de agosto, se instaló la asamblea constituyente, se cumplirán cuatro años, el próximo 3 de agosto, y luego, el 28, no me lo recuerde, que voy a cumplir casi 50 ya, bueno, y luego, el 19 de agosto, es el aniversario, número 3, de este segundo gobierno revolucionario, vamos pues a conmemorarlo, así con este amor, con esta pasión, en batalla, en batalla, y sobre todo, activándonos, y reactivando planes, y echando adelante proyectos hermosos, como este, que son la esencia de este gobierno, y la esencia de este proyecto bolivariano, así que, en redondo, pues, he dispuesto que reservemos, 100 mil millones de bolívares, de recursos extraordinarios, 100 mil millones de bolívares, para, el inicio, el arranque, de ese, plan, para crear, el sistema público, nacional de salud, sobre todo, para que lo orientemos, repito, hacia ese nivel primario, de los núcleos primarios, y hacia ese nivel, de las clínicas populares, además de que, pues, seguiremos fortaleciendo, los demás niveles, pero eso habrá que discutirlo, habrá que discutirlo, así que, bueno, Bianco, ya que lo dijiste como 20 veces, ¿cómo no? Vamos sin teléfono, yo no tengo teléfono rojo, no tengo teléfono rojo, él habló de un teléfono rojo, no tengo teléfono rojo, más bien es negro, mi teléfono lo apagaré, y nos, pondremos a trabajar, todo un día, pues, ya invitaremos, invitaremos a un grupo de ustedes, para que nos den opiniones, vamos, a discutir, eso lo vamos a hacer, el próximo, jueves 7 de agosto, Bianco, el jueves 7 de agosto, el jueves 7 de agosto, nos vamos a reunir, todo el día, no podrá ser, una asamblea tan grande, como esta, no, creo que habrá que nombrar, unos representantes, ustedes mismos encárguense, y, estaremos entonces discutiendo, vayan afinando ideas, vayan afinando ideas, para que hagamos una buena discusión, y propongo, propongo que hagamos, dos semanas después, en el mismo mes de agosto, y precisamente, como parte de la, los actos conmemorativos, del tercer aniversario, de este segundo gobierno revolucionario, que hagamos, el 23 de agosto, un acto especial, para, decirle al país, que es lo que vamos a hacer, que, para decirle al país, para que hagamos, el pacto, como lo llamemos, por la salud, y por la vida, y para que expliquemos al país, que es lo que vamos a hacer, como es que vamos a crear, un verdadero sistema nacional, público, de salud, propongo, esa fecha del 23, de agosto, que será sábado, un sábado 23 de agosto, el arranque, de la construcción, del sistema nacional, público, de salud, y contamos, con ello, para ello, con primero, con la pasión, que aquí hay, con la experiencia, de todos nosotros, con todo esto, que hemos vivido, con esta pasión, que nos impulsa, y también, con algunos recursos económicos, para arrancar en firme, con este proyecto, pues bien, amigas, amigos, además de eso, además de eso, y, a pesar de que, alguien me decía, que no era recomendable, expresar esto aquí, pero yo lo voy a decir, no, porque, ciertamente, pudiera ser que, los adversarios, nuestros, y los que andan, haciendo especulaciones, y ofendiendo, la dignidad, de, quien se les atraviese, sin importarle nada, a los engañadores, de todas las horas, seguramente, especularan sobre esto, pero no tiene nada que ver, solo que, no tiene nada que ver, aquí no hay ningún acuerdo, ya lo decía el doctor Bianco, aquí no hay ningún compromiso, monetario, de beneficios económicos, para nada, de ninguna manera, no hay chantaje aquí, de nada, aquí lo que hay es, patriotismo, y ganas de trabajar, por el país, pero, precisamente, porque, como jefe de estado, yo conozco, el esfuerzo, que ustedes han hecho, los médicos, las médicas, conozco también, de algunas, de sus frustraciones, conozco de muchas, de sus críticas, de sus reclamos, y sé que, hay una deuda, por allí, de la alcaldía, metropolitana, con el colegio médico, metropolitano, y que, a pesar de que, el tribunal supremo de justicia, dictaminó, tomó una decisión, sin embargo, pues, en la alcaldía, no le han hecho, para nada, caso a este compromiso, sabiendo, que además, es un derecho, adquirido de los médicos, del distrito metropolitano, yo he conversado, con el ministro de finanzas, y, hoy, me comprometo, a que el gobierno, revolucionario, este año, pagará, el 50%, de lo que ese bono, establece, para asumir, nosotros, esa responsabilidad, y para ayudarlos, a ustedes, a que puedan vivir, un poco mejor, y para que puedan, asumir mejor, sus tareas, y, ese, 50%, ese 50%, restante, lo cancelaremos, el próximo año, 2004, pero, este año, 2003, haremos, la cancelación, del 50%, que son, más o menos, unos 6 mil millones, de bolívares, para los médicos, y médicas, del distrito metropolitano, y, para los médicos, del seguro social, que tienen también, reclamos, y deudas, y una, exigencia, de un bono, pues, le he dado, el mismo tratamiento, ese bono, del seguro social, alcanza, aproximadamente, me han dicho, que a 20 mil millones, de bolívares, porque sería, para todos los médicos, y médicas, del seguro social, a nivel nacional, bueno, lo que tengo, hasta ahora, solo, 10 mil millones, es decir, la mitad, para ese bono, en lo que queda del año, y, la otra mitad, entonces, la cancelaríamos, el año que viene, hasta ahí, es donde puedo llegar, con los médicos, y médicas, del seguro social, estaríamos cancelando, en los próximos meses, el 50%, al seguro social, y el 50%, a los médicos, del distrito, metropolitano, ya, les informaremos, con más detalle, cuando haremos esto, pero será, en las próximas semanas, bueno, yo siempre he dicho, que, yo no soy, para nada, materialista, por supuesto, pero, también digo, que cuando Cristo, ustedes saben, que Cristo, se consiguió, con el diablo, una vez, frente a frente, en el desierto, eso fue verdad, eso fue verdad, se consiguieron, en el desierto, bien lejos, por allá, y entonces, Cristo, le vio la cara, al diablo, y el diablo, le dijo, si tú eres, el hijo de Dios, porque no conviertes, las piedras, en pan, para que comas, porque mira, como estás de flaco, y muerto de hambre, y Cristo, le dijo, no, porque está escrito, no solo de pan, vive el hombre, no solo de pan, vive el hombre, pero cuando Cristo, dice que no solo de pan, también está diciendo, que vive de pan, sin pan, no vive, no solo de pan, pero también vive de pan, entonces, nosotros, seguiremos, haciendo un esfuerzo, créanmelo así, para, bueno, cancelar deudas, para actualizar salarios, hasta donde nos permita, la situación económica, del país, porque no podemos olvidar, los miles y miles, de desempleados, de subempleados, de gente que gana, menos del salario mínimo, o el salario mínimo, apenas, entonces, por eso, hay que llevar esto, de los sueldos, y los bonos, con mucho equilibrio, porque no podemos seguir, solo atendiendo, los reclamos, de un sector, de clase media, o un sector profesional, hay que ponerle el alma, para sacar, de la pobreza, de la ignorancia, a millones de compatriotas, y para eso, se requieren, recursos también, dirigir recursos, hacia allá, para buscar el equilibrio, para buscar la igualdad, estoy seguro, que aquí nadie, quiere ser, rico, materialmente, no le recomiendo, a nadie, que sea rico, yo tengo amigos ricos, y saben, casi todos, han perdido, parte del alma, casi todos, Cristo tenía razón, en eso también, como en casi todo, lo que hizo y dijo, o en todo, cuando dijo, más fácil será, que un camello, entre por el ojo, de una aguja, que un rico, entre al reino, de los cielos, pero claro, queremos todos, vivir dignamente, verdad, yo tengo la esperanza, y sobre todo, porque sé que le hablo, a sectores médicos, profesionales, de la clase media, a la que yo pertenezco, yo vengo de las clases bajas, pero hoy pertenezco, a la clase media, he sido profesional militar, varias décadas, las últimas dos décadas, y entonces, me fui incorporando, a la clase media, de manera progresiva, como estoy seguro, aquí muchos, que venimos de las clases, más bajas, pero hoy, somos de la clase media, ahora la idea, es que en el futuro, yo pienso ya, en el 2021, en el 2030, y más allá, Venezuela, toda debe ser, de una gran clase media, un país de clase media, tiene que ser Venezuela, donde no haya pobres, ni excluidos, y donde tengamos, un sistema nacional, público, de salud, y vivamos todos, como hermanos, con la mayor suma, de felicidad, para todos, vayan adelante, médicos y médicas, de mi patria, a seguir dando, la batalla, por la vida, la batalla, por la dignidad, cuenten conmigo, como compañero, como amigo, como compatriota, para ganar esta batalla, esta batalla, la ganaremos, por Dios que la ganaremos, todos juntos la ganaremos, unidos con ese pueblo, la ganaremos, triunfaremos, no podemos fracasarle, a la esperanza de un pueblo, así que, que feliz, me he sentido, esta tarde con ustedes, que fuego sagrado, me transmiten, los médicos, y las médicas, de la patria, los que trabajan, por el pueblo, por la justicia, y por la dignidad, que Dios los bendiga, compatriota, amigas y amigos, muchísimas gracias, han sido las palabras, del señor presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, desde la sala plenaria, del parque central, con motivo del plan, barrio adentro, y del sistema nacional, público de salud, y finalmente, por hoy, queridos amigos, un millón de gracias, por su gentil atención, y muy buenas noches, y así concluye, esta transmisión, del ministerio, de comunicación, e información, de la república, bolivariana de Venezuela, y la red nacional, de radio y televisión, compañero, de gestos y labores, compañero, de la libertad, en el campo, donde dejas tu vida, si tu presente, y tu futuro está, compañero, de gestos y labores, desde el día que empecé, a tratarme con el doctor, me he sentido bastante mejor, principalmente, de las rodamas, que ya no me duelen, las rodillas, la tensión, que la tenía, 180, 170, ya se me ha controlado, que está bien, någon acción,